Forever Llevo una semana sin poder dormir Y cada noche la paso pensando en ti Te has convertido en algo grande para mí Tú has sido la razón de mi existir Te pido y te ruego que te apiades de mí Te llevaste mi vida, mi mundo Mi recuerdo por completo ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? No, no, si aún te quiero y te anhelo Tú has herido este corazón Con decir no te quiero Aún yo no entiendo, mami Bachata Pégate un poquito Forever ¿Cómo poder recordar lo que vivimos ayer? Oh yeah baby Cuando hacíamos el amor Hasta el amanecer Te has convertido en algo grande para mí Tú has sido la razón de mi existir Te pido y te ruego que te apiades de mí Te llevaste mi vida, mi mundo Mi recuerdo por completo Te has llegado a creerte la dueña de mí Y lo has hecho Yo lo entiendo Yo lo entiendo No, no, no Yo lo entiendo Te has llevado de mi corazón Todo, todo, todo No, no Ya no puedo estar sin ti Te he llevado de mi corazón No, no, no Necesito Sentimiento Forever Es que no puedo estar sin ti Te llevaste mi vida, mi mundo Mi recuerdo por completo ¿Quién te has llegado a creer? ¿Por qué me has hecho sufrir? No lo entiendo Te llevaste mi vida, mi mundo Mi recuerdo Mi recuerdo ¿Quién te has llegado a creer? ¿Por qué me has hecho sufrir? ¿Quién te has llegado a creer? ¿Quién te has llegado a creer? ¿Quién te has llegado a creer?